Noche soñada para Lionel Messi. El ídolo argentino anotó el jueves un triplete ante Bolivia en la eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022. La pulga superó el récord de Pelé como máximo goleador de una selección sudamericana con 79 anotaciones. Y por si fuera poco, el ídolo pudo celebrar con la afición argentina la conquista de la Copa América en julio pasado, que cortó una sequía de 28 años sin títulos para la albiceleste. Casi 25.000 personas se dieron cita en el Estadio Monumental, por primera vez tras año y medio de pandemia. Es una emoción bastante grande. Y bueno, después de la pandemia, genial poder volver a la cancha y más que nada ver a la selección. Estamos muy contentos de ver a Messi otra vez. Y bueno, venimos a eso, a verlo y bueno, a disfrutar de lo que lograron estos chicos. Argentina, con 18 puntos, sigue como escolta a tres unidades del puntero Brasil en la décima fecha de la clasificatoria sudamericana.